Segundo segmento de Sobreciencia y sumamos como es habitual a Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Vamos a hablar de algo que a vos te encanta, que fui testigo de que te encanta y que lo fuimos a visitar varias veces en Ingeniería de Muestras. Y es el túnel del viento, allí que se encuentra la Facultad de Ingeniería desde 1996. Desde chico recuerdo que cuando era aficionado a las carreras de Fórmula 1 y hablaban de cómo se probaban y se testeaban los vehículos, siempre quise conocer un túnel de viento y bueno, tuve la oportunidad de verlo más de una vez a esta Facultad de Ingeniería, es cierto. Y bueno, nos fuimos hasta allí, hasta Linfia, donde está el túnel del viento, en la Facultad de Ingeniería, antes tenían un túnel del viento de pequeñas dimensiones que se construyó a fines de la década del 50, que bueno, eso permitió formar un grupo de investigadores muy importante que jugó un rol fundamental en lo que tiene que ver con la generación de energía ebólica del país. Como les decía, se construyó este nuevo túnel del viento en 1996, tiene 17 metros de longitud, 2 metros y 25 metros de ancho y 1 metro 80 de alto. Les contamos también que la principal aplicación de este túnel del viento es el estudio de los procesos que ocurren en la atmósfera en relación al viento utilizando una técnica de modelación física. Estuvimos hablando con el ingeniero José Cataldo, responsable científico del túnel del viento, que nos contaba por qué y para qué fue construido. Vemos la primera parte del informe entonces. Lo vemos. Este proyecto fue diseñado para estudiar fenómenos, procesos que involucra al viento cuando escurra alrededor de obstáculos que están a nivel del suelo. Terminó de construirse en el año 1996. El proyecto involucró tanto el edificio como el túnel en sí, que es un puesto por toda la estructura de madera que compone el túnel, así como el sistema que mueve el aire dentro del túnel de viento, que es un ventilador axial de gran porte comandado por un sistema de control que regula la velocidad de giro del ventilador. Cuando la gente va caminando alrededor de un edificio de gran porte, percibe viento de mayor velocidad y eso produce problemas de confort, de riesgo. Bueno, ese tipo de problemas pueden ser estudiados previo a la construcción de los edificios en este túnel de viento. También cómo el viento realiza fuerzas sobre un edificio, cómo lo deforma y por lo tanto qué información recibe, esa información la puede recibir el calculista y diseñar la estructura o la envolvente del túnel de viento. O también cómo se deforman las plantas, ¿sí? O cómo la topografía de una zona, de una cierta región, modifica la velocidad del viento y así saber qué potencia podemos obtener si instalamos aerogeneradores en la cima de esas colinas. Es decir, son un conjunto de problemas que permiten saber qué ocurre al interaccionar el viento con obstáculos que hay a nivel del suelo. Un conjunto de problemas, Alexandra, que solo se puede resolver a través del modelado, ¿no? En definitiva, de la prueba, del testeo. Exactamente. El catalogo nos contaba que estas capacidades que tiene este túnel de viento es uno de los pocos en la región. Y bueno, también nos decía que cualquier empresa constructora puede contactarse con la facultad y a través de convenios de cooperación con la Universidad de la República solicitar este servicio, estos estudios del túnel del viento. Nos decía también que no todos los edificios requieren este tipo de estudios. Y nos contaba que el primer ensayo que realizó este túnel del viento fue la torre de telecomunicaciones de Antel. También vamos a ver ahora, en el próximo tramo, a Ignacio Franco, que es docente del INFIA, que también nos detalla cómo realizan las mediciones. Muy bien, vemos la segunda parte entonces. Nos vemos. El proyecto de la torre de las telecomunicaciones, se puede decir, que permitió inaugurar este túnel de viento. Fue el primer ensayo de porte que se hizo aquí en el túnel. En ese momento se estudió principalmente las cargas que se producían sobre el envolvente del edificio, debidas al viento, que después los calculistas lo usan para calcular justamente las características de las piezas que soportan las piezas de vidrio sobre ese obstáculo. En esa ocasión también se hizo un primer estudio y ya se visualizaba que en la zona del sur, en el entorno de la torre, iba a haber problemas de viento, que luego se vio que efectivamente así lo era. Nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años de hacer estudios de diverso tipo aplicados a la construcción, la de incorporar diferentes peculiaridades que tienen las construcciones. A veces las construcciones tienen balcones, otras veces no tienen balcones. La existencia de balcones hace que se tenga que estudiar los problemas que hay en los techos de los balcones. O por ejemplo, en ciertas ocasiones hay pavimentos con determinados diseños que requieren un cierto análisis particular porque el viento puede llegar a levantarlos y dañarlos. Y entonces todo ese tipo de problemas se van incorporando a los estudios que hacemos cuando analizamos un edificio de gran porte. Uno de los estudios que hacemos aquí en el túnel de viento se llama visualización. En este lo que hacemos es insertar humo neutro en el flujo incidente a una estructura para evaluar cuáles son las estructuras turbulentas que se forman. En particular se corta con un plano láser y se evalúa ciertas zonas que se consideran preocupantes para la habitabilidad del lugar. Y después se profundiza el estudio realizando medidas en las zonas que se consideran pertinentes en base a ese estudio. Tan importante, Alexandra, como el túnel en sí mismo es la función de la maqueta y todo el muestreo que se hace utilizando, como veíamos, humo, láser y demás. Claro, exactamente. Catalo nos contaba que también hay varias aplicaciones. Que otras de las cosas que se estudian también es el ruido. Nos decía que los edificios actuales tienen diseños audaces y que muchas veces eso genera la aparición de misiones acústicas que generan molestia no solo a los que puedan vivir en el edificio sino a los que vayan caminando por allí. Nos contaba también y nos aclaraba que no solamente se trata de aplicaciones que tienen que ver con construcciones sino que también sirve para estudiar determinado lugar si se puede instalar un aerogenerador o también en el cuidado, el efecto del viento para proteger determinadas plantaciones y qué puede ocurrir con ellas. Nos hablaba, por ejemplo, de los naranjos y de las plantaciones también de cereales y bueno, nos contaba justamente estas otras aplicaciones que tienen en los estudios del túnel del libro. Bien, interesante. Veamos la última parte de la informe. No quiero confinar el estudio del túnel de viento a lo que es el diseño de un edificio de gran porte. Hay otras aplicaciones que están siempre alrededor del estudio del viento alrededor de obstáculos que tienen que ver como, por ejemplo, con lo que puede ser el aprovechamiento de la energía eólica en un ambiente urbano. Es decir, si nosotros tenemos una zona, un cierto barrio en una cierta ciudad podemos preguntarnos si en ese lugar se pueden llegar a instalar pequeños aerogeneradores que le permitan a los usuarios a producir un ahorro en la energía eléctrica, hacer uso de las ventajas que hay actualmente en las tarifas y entonces poder instalar un sistema de ese tipo. Y otras aplicaciones como, por ejemplo, puede ser el estudio de confort eólico, es decir, saber si el entorno puede ser adecuado o no para que la gente circule o tenga actividades de recreación. Y también, por ejemplo, cómo son afectadas las plantas. Hay algunas plantaciones que son muy afectadas por la acción del viento, por ejemplo, los naranjos o algún otro cultivo de cereales que produce, la interacción con el viento produce mermas en la producción y ese análisis se puede llevar adelante en un túnel de viento, como este, y analizar entonces formas de proteger o geometrías que puede tener el árbol para que no sea tan sensible a ese efecto. Bien interesante, Alexandra, y me quedé pensando, todo esto fundamentado en los usos que son adecuados para Uruguay. Yo mencionaba al principio del informe, los vehículos, los autos, tanto de carrera como de calle, el diseño, también debe ser sometido a este tipo de estudios y ni hablar lo que es la aeronáutica, industria que no tenemos en Uruguay pero que también es altamente demandante de este tipo de herramientas para su trabajo. Son muchísimas las aplicaciones y los estudios que se pueden hacer con este túnel del viento, que, bueno, nos explicaba esto, que tal vez nos contaba que en materia de construcción de edificios no le faltaba trabajo. Y, bueno, este túnel del viento es una joya allí en la Facultad de Ingeniería y se puede ver, como siempre, en Ingeniería de Muestra, que, bueno, espero que este año se pueda ir personalmente a dar. Ojalá que sí. Alexandra, muchas gracias por hoy. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y un poco una muestra, ¿no?, este túnel de lo que es la necesidad de insumos y herramientas para que los científicos puedan trabajar y, en este caso, para prácticamente todo lo que son construcciones de gran puerto.